Indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio que logró victoria Nos deja ver en su vida Que no conoció derrota Hombre de raza valiente Arroga este recuerdo Que todos seguían hacia él Un gran llamado le hizo a la gloria Indio valiente no muere Indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio que logró victoria Indio de raza mayor Indio que logró victoria Indio de raza valiente Indio que logró victoria Hombre de raza valiente Hombre de raza valiente Arrogante respeto Que todos seguían hacia él Indio de raza mayor Indio que logró victoria Que este es el indio de raza valiente Que este es el indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio que logró victoria Indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio que logró victoria Indio que logró haber Una vaca mayor Indio que logró Indio que logró compleja Indio que logró Indio que logró Vente a la historia del indio Vente a la historia del indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio que logró victoria Indio de raza mayor Que este es el indio de raza valiente Que este es el indio de raza mayor Indio de raza mayor Indio que logró victoria Ey, el indio logró victoria Su nombre está grabado en la historia Indio de raza mayor Indio que logró victoria Que eres el indio de raza buena Su sangre la lleva en la pena Que eres el indio de raza mayor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video